Música Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho que la domine la Ayer le hice la visita, con la novia mía Y toda curiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que yo te las pongo ¿O es que quieres que te dé también los pantalones? ¿O es que no te gustaron, no quieres estar al amor? De seguro te prohibió ponértela tu señora Quiero contestar Mamá, ve la bola negra Mamá, ve la bola blanca Ve la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá, ve la bola negra Mamá, ve la bola blanca Ve la bola dos camisas La bola blanca y la negra Música ¡Ey! ¡Y esa camisa! ¡Ey! ¡Y esa camisa! Música Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho que la domine la Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda curiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pongo ¿O es que quieres que te dé también los pantalones? ¿O es que no te gustaron, no quieres estar a la moda? Que seguro te prohibió ponértela a tu señora Pero contestar Mamá, ve la bola negra Mamá, ve la bola blanca Ve la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá, ve la bola negra Mamá, ve la bola blanca Ve la bola dos camisas La bola blanca y la negra Que no te gustaron, no quieres venir aquí Voy, 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 voy ¡Ah! Música 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 ¡Gracias! 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 Los dos los queremos tanto y hasta la gente murmura Los dos los queremos tanto y hasta la gente murmura Si me miras con muchacha, se pone recorajuda Si me miras con muchacha, se pone recorajuda Juana, quiere que te mate Juana, toda tu taruda Juana, sigue como frente Juana, que tu matura ¡Hey! Y esa Juanita ¡Nata! Bueno, y por ahí quedó Ese tema, amigo y amiga ¡Hey! Y el hombre De acordeones y teclados Bueno, seguimos Seguimos con el sabor de la cumbia esta noche Para seguir por ahí Disfrutando con todos aquellos que están por ahí esta noche Bienvenidos Los poquitos que estamos Gracias por estar aquí esta noche Ahí el amigo Efraín Con su esposa Gracias, viejo Y vamos a seguir Con eso que va a sonar de la siguiente manera Suena Suena, muchacho Dice Mozando 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 Si tu guayaba es tarde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es tarde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbia del guayaba Y de todas las guayabas Me baja la mamadura Sube, sube, sube A la cumbia del guayaba Y de todas las guayabas Me baja la mamadura Dame tu guayaba Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es tarde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayaba es tarde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbia del guayaba Y de todas las guayabas Me baja la mamadura Sube, sube, sube A la cumbia del guayaba Y de todas las guayabas Me baja la mamadura Y de todas las guayabas 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 Si tenemos gente de México Por aquí Bienvenido De Guatemala De El Salvador De Honduras Besos De donde venga Bienvenido Saluditos Para el guardia de seguridad Que está por allá Pendiente Claro que sí Al amigo sí Que hay ahí El DJ Eso Con las mejores mezclas Por ahí Eso sí Vamos a seguir Y eso suena muchachos Los chavos de por mi barrio Se contagian Y gozan con una frase Muy popular Las chicas de pantalones Muy bien talladas Resultan las preferidas De cuando real No importa Llego No me está Por si no sé Ay, doña de honor Ay, doña de honor Dicen al pasar Caramba, doña de honor Cómo se le nota Caramba, doña de honor Se le mira todo Caramba, doña de honor Cómo se le nota Caramba, doña de honor Cá, doña de honor Algunas me confieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y el otro Y el otro se va de compras Con su marido A ver si encuentran La puerta de salvación No importa Si es una rubia Cá, doña de honor Ay, doña de honor Dicen al pasar Caramba, doña de honor Cómo se le nota Caramba, doña de honor Se le mira todo Caramba, doña de honor Cómo se le nota Caramba, doña de honor Ay, doña de honor Algunas me corten bien En usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y el otro Y el otro se va de compras Con su marido A ver si encuentran La puerta de salvación No importa Si es una rubia Cá, doña de honor Ay, doña de honor Ay, doña de honor Dicen al pasar Caramba, doña de honor Cómo se le nota Caramba, doña de honor Se le mira todo Caramba, doña de honor Cómo se le nota Caramba, doña de honor Ay, doña de honor